Hola a todos y bienvenidos a la revista, un saludo muy especial a todos aquellos televidentes fieles de nuestro programa que siempre están muy pendientes de nosotras de lunes a viernes a la una en punto de la tarde con los nuevos capítulos o con las repeticiones a las seis y treinta de la mañana. Seguramente mientras desayunan, viate con nosotras, viendo planes recomendados, consejos saludables, además música, tecnología, sexo, educación, ¿qué más tenemos hoy? Obsequios y obsequios porque es el mes de la amor y la amistad y ustedes seguramente han estado muy pendientes de esta semana de las palabras que les hemos dado para juntar, para completar una frase que a partir de mañana nos deben enviar a nuestro correo electrónico para acceder y ganarse ese obsequio de amor y amistad. Así que estén muy pendientes porque hoy va a haber dos palabras más. Mientras tanto lejos vamos a decirles cuáles son nuestros invitados que como siempre están de lujo aquí en nuestro programa. Claro que sí, Beatriz. Primero nos acompañará el vocero de la primera convocatoria para grupos de música académica y colombiana en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Una gran oportunidad para los nuevos talentos. Además, la cultura y el turismo de nuestro país se verán beneficiados. Ya más adelante van a ver por qué. Y de otro lado vamos a tener aquí la grata compañía del compositor, productor y también publicista Eduardo Cabas. Es el padre de nuestro Andrés Cabas para contarnos que tanto él como su hijo se van a reunir para cantar en favor de los niños y las niñas con discapacidad auditiva. Y para cerrar nuestro programa hemos invitado a Juan Camilo Márquez, más conocido como Juan El Cibarita, para hablarnos de su más reciente trabajo musical lleno de boleros en donde el video participa nada más nada menos que nuestra bellísima Flora Martínez. Mejor dicho, Beatriz, imperdibles como siempre todos los invitados de la revista, también como nuestras páginas. Y para iniciar conoceremos a la señora Clara Correa de Arango, quien es una artesana en su propio taller de sombreros. Y aunque lo tiene como un hobby, pues siempre ha demostrado su gran talento en cada uno de los sombreros y tocados. Por eso les mostramos su historia y parte de esos diseños. Clara Correa es la sombrerera de su taller. Hace algunos años empezó a hacer sombreros y desde entonces ese ha sido su hobby. En el taller de la sombrerera yo hago sombreros a partir de campanas, de fieltro, fieltro de lana y entonces yo les doy la forma, ya sea con vapor, con calor, a veces le pongo algo de apresto y entonces le doy la forma. Se me va ocurriendo, le hago los prenses, los pliegues y hago la forma. Ya después de que están listos y como armados, pienso en los adornos. Voy a cada uno, le hago un adorno diferente. Yo en general no he repetido un sombrero de otro. Siempre son diferentes. Creo que esa es parte de la gracia que tiene el trabajo de estos sombreros. Lo que más llama la atención en aquel lugar no es solo la cantidad de sombreros que hay o su variedad de colores, sino esos diseños únicos a los que Clara les dedica su tiempo, paciencia y amor. Los sombreros parecen algunos como de época porque pues sí, tienen la tendencia a los años 20, a los años 30, que todavía se siguen usando. O sea, uno ve los sombreros en muchas partes y en muchos desfiles y en muchas cosas son más como estilo. Hay unos muy modernos, que son con unas cosas fantásticas que les ponen vidrios y les ponen plumas y pájaros y cosas de esas. Pero obviamente son sombreros de fantasía, no son sombreros para usar todos los días como pueden ser estos. Los colores que más se usan y que más pide la gente son como los colores neutros, los colores tierra, el negro. Aquí la gente no usa tanto los colores pastel, colores claros, aunque mucha gente pide los sombreros fucsia o rosa claro. Y entonces eso, pues, pero en general los hago más bien oscuros. También hago tocados que los hago de acuerdo al vestido. Muchas veces la gente me trae la chaqueta que se va a poner en el matrimonio o la chaqueta que se va a poner en la fiesta o el vestido. Y yo según eso, pues le hago el tocado. La gente muchas veces le da miedo ponerse un sombrero porque no se lo ha usado, porque le parece que tiene que estar muy elegante o que tiene que, o que nunca ha usado un sombrero. Pero cuando se los ponen, se sienten bien y pienso que depende la forma del sombrero, la forma de la cara, pues hay muchos sombreros para muchas personas. Mucha gente se pone el sombrero muy atrás, otras veces se lo ponen muy recto. Los sombreros en general deben quedar como con un caidito. ¿Sí? Eso lo leí en algún lado. Y de todas formas hay un sombrero para cada ocasión y para cada cara. Debemos perder el miedo a usar sombreros. Arriesgarnos y vernos diferentes nos dará más estilo y personalidad. A mí me parece que podemos aprender a usar sombreros y que sea una oportunidad, ya que en este momento se está usando en el mundo. Todo el mundo está usando sombreros y no importa si es en verano o en invierno, aquí no tenemos ese problema. Sino que lo podemos usar durante todo el año. Me parece que es muy bonito, las mujeres se ven muy lindas con sombrero y o nos vemos. Y también es una oportunidad pues muy especial para sentirse uno como diferente. Y estamos en la hora del tinto con Andrés Ortega, él es el gerente de OPAIN y nos va a contar de una iniciativa bastante particular entre el ámbito musical y el sector aeroportuario de Colombia. Una alianza en donde escogerán a unos grupos ganadores de música colombiana y de música académica. Bienvenido Andrés a la revista. Muchas gracias, ¿cómo están? Gerente de OPAIN que justamente se abre esta convocatoria Andrés para la segunda temporada de música para viajar. ¿De qué se trata esta convocatoria y a quiénes estarían dirigidos? Bueno, esta es la segunda temporada, hicimos una primera temporada con la Filarmónica en la que la Filarmónica hizo tres conciertos en el aeropuerto. Y en esta oportunidad decidimos invitar a hacer una convocatoria abierta para que vinieran grupos de música tanto colombiana como académica, es decir, jazz, música clásica, música de cámara, para que participaran en un concurso y que fuera interactivo con la gente que trajera, digamos, a los viajeros la música y la cultura en el aeropuerto. Fue así como buscamos a la Filarmónica para que hiciera la curaduría de la música y vamos a tener una iniciativa muy interesante en los próximos días en el aeropuerto. Bueno, vamos a explicarle un poquito a nuestros televidentes, sobre todo a aquellos músicos que de pronto en estos momentos están sintonizando la revista de CMI aquí por el Canal 1, de qué se trata toda esta convocatoria y este concurso. Los grupos que pueden participar deben tener de tres a ocho integrantes y qué otros requisitos ustedes exigen. A ver, los grupos son de tres a ocho integrantes, como dices, y la idea es que hay una curaduría de la música que ellos tocan de parte de la Filarmónica, ellos hacen un filtro y escogen a los diez mejores de cada una de las categorías, es decir, diez de música clásica y cámara y diez de música colombiana. Y hay un concurso que se hace a través de votaciones de la gente que los oye, a través de nuestro app, que estará al aire en los próximos días, y la idea es que va a haber dos días, que son el 10 y 11 de septiembre, y en el aeropuerto cada día va a haber diez horas de música. Entonces vamos a tener a todos los grupos seleccionados por la Filarmónica tocando y la gente va a estar votando para escoger el ganador. Y el ganador va a tener un premio de diez millones de pesos. Buenísimo, además, porque las audiciones serán justamente ahí en el aeropuerto, en vivo y en directo, y eso cambia un poco la rutina del aeropuerto, que como bien lo decías al principio, es bastante aburrido el tema de esperar los vuelos, a veces se retrasan, entonces uno como que no tiene nada que hacer. Esto, ¿qué tanta aceptación, digamos, que tendría en el público, según tu experiencia? Bueno, la primera temporada fue un éxito, la gente totalmente volcada a abrir los conciertos, y con esta yo creo que va a ser aún más, porque hay una competencia, me imagino que los grupos van a llevar a las personas queridas y van a estar ahí, digamos, votando por ellos y haciéndoles un poco de barra, entonces la idea es que haya una cosa interactiva muy seria, muy académica y muy bien hecha, por eso tenemos a la Filarmónica haciendo los filtros pertinentes, pero la idea es que la gente participe. Y vote a través de sus teléfonos móviles, para ver cuál es el grupo que más le gusta, dentro de la categoría de música colombiana y dentro de la categoría de música académica. Además que es una especie como de reality, me suena a mí, además porque puedes votar, las personas pueden participar y pueden escucharlo como si fuera, digamos que una audición en vivo. Sí, la idea es hacerlo muy interactivo, muy ordenado, muy estructurado, pero muy interactivo para que la gente se acerque a la música y como decías ahora, en el aeropuerto uno espera y la idea es que esa espera sea súper agradable. Claro, ¿y qué obtendrán los ganadores? Bueno, primero importante decir que tuvimos una convocatoria muy exitosa, a 165 grupos, ya están haciendo los filtros de la Filarmónica y cada uno de los dos ganará 10 millones de pesos, es decir, que tendrán un premio bastante interesante cada uno de los grupos. Gran motivación. Y hablando de la concesión de Bebeo Paine en el aeropuerto El Dorado, ¿falta más por realizar allá? ¿Qué podemos esperar, digamos, los bogotanos, los colombianos de este gran puerto aéreo? Sí, la idea es seguir creciendo el aeropuerto a medida que se va necesitando, ya empezamos unas obras adicionales, eso pasa en cualquier aeropuerto exitoso, pues hay que seguir creciendo, en todos los aeropuertos grandes del mundo sucede lo mismo, y estamos en este momento empezando 50 mil metros cuadrados adicionales, que es una obra que Opaín va a hacer voluntariamente, es decir, sin recursos de la nación, y van a venir unas obras posteriores de unos 34 mil metros adicionales que son pagadas por la nación. ¿A partir de cuándo son todas las...? Ya empezamos, ya estamos levantando columnas de las primeras voluntarias. Bueno, ¿y no han pensado de pronto, con esta misma iniciativa, sacar uno de estos grupos que valga la pena mostrarlos todos los días en el aeropuerto, precisamente para que sea más agradable, como dice Viatri, el paso temporal de los viajeros? Sí, yo creo que lo que estamos buscando con esto es crear un espacio cultural que los músicos perciban como interesante también para ellos, y que los acerque a la gente, y tener un sitio en el aeropuerto donde pueda haber unos conciertos más recurrentes y más permanentes. Toca tener mucho cuidado para que la calidad de la música sea muy buena, y por eso tenemos a la filarmónica e iremos filtrando, pero la idea es que haya un sitio donde podamos tener música en vivo mucho tiempo. ¿Qué parte del aeropuerto se va a utilizar para esto? Como para que tengamos, digamos, presentes y tenemos un viaje pronto, entonces, es decir, en este lugar del aeropuerto internacional de Orado se va a realizar este tipo de audiciones. Sí, es en el segundo piso, entre el check-in internacional y el nacional, ahí hay una zona bastante grande antes de entrar a migración, sí, y ahí lo hemos hecho y vamos a hacer ahí los conciertos. Estamos pendientes. Ahí estaremos muy pendientes del concierto. Muchas gracias. Ojalá puedan ir. Claro que sí. Andrés Ortega, gerente de OPAIN, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la revista. A ustedes, gracias. Bienvenido siempre a nuestro programa. Muchísimas gracias. Les contamos que DJs y artistas visuales de nuestro país fueron seleccionados en un espacio para mostrar lo mejor de sus exposiciones, nada menos que en el Festival Artec, que busca integrar la tecnología y también la música electrónica. En esta primera versión del Festival Artec se han dispuesto escenarios como el Planetario Distrital y la Universidad Javeriana, entre otros lugares de la capital de Colombia, para que todos puedan disfrutar de este evento que es todo un éxito en Estados Unidos y en países de Europa. Veamos entonces más para que se programen este fin de semana. Llega a Colombia la primera edición de Artec, un festival de música y tecnología que busca brindar un espacio para que los artistas visuales colombianos den a conocer sus obras al mejor estilo de países de Europa. La idea del festival es que todo está relacionado con arte y tecnología, entonces es posicionar a los artistas de este medio y que todo lo que tengan esté relacionado con instalaciones audiovisuales, instalaciones interactivas, robótica y cinética. Uno de los objetivos de este festival es el intercambio cultural, por lo que se pretende que BJs y artistas visuales nacionales puedan intercambiar conocimientos con artistas de países como Berlín. La idea es posicionar una plataforma que queremos crear de artistas y que sea una plataforma cultural para la tecnología, el arte y la música. Entonces vamos a la idea de traer artistas internacionales y nacionales, tenemos convocatorias nacionales para exposiciones y tendremos talleres, conferencias, conciertos y fiestas con música electrónica. La agenda del festival, que va del 3 al 6 de septiembre en Bogotá, incluye talleres, exposiciones y conciertos, donde la robótica y la música electrónica serán los protagonistas. Para las exposiciones tenemos el planetario, que vamos a tener artistas internacionales y nacionales y ganador de la convocatoria nacional que hicimos. Está la Javeriana, como ya hablamos. Tenemos también Céntrico, que es el antiguo chachá, que vamos a hacer una fiesta electrónica con concierto electrónico y fiesta. Tenemos Ineto Unalá también, tenemos un taller ahí para niños. Tenemos dos diferentes actividades, las gratuitas, que son las de todo público, tenemos exposiciones en la Pontificia Universidad Javeriana, en el nuevo edificio de la Javeriana y tenemos conferencias también gratuitas en el Museo Nacional. Ya lo que es boletería son las fiestas y conciertos y talleres, que son específicos de Math Mapper y Mapping, que traemos los conferencistas y los tallercistas internacionales de España y de Ginebra. Los invitamos a que nos acompañen el próximo 3 al 6 de septiembre en todo el circuito del Centro para el Festival Arte y lo único que tienen que hacer es que les guste la tecnología y el arte. Y cambiamos de página aquí en la revista para ver lo último que nos trae el diseñador Hernán Zajar, inspirado en los años 20 y en el primer músico afroamericano en cantar en español, Nat King Cole. Veremos mucho glamour, elegancia y una gama de colores que va desde el rosa hasta el color negro, que poco usa en sus colecciones, pero que le dan un toque único y muy elegante a los vestidos. Bueno, la colección está inspirada en la voz de un cantante, que fue el que transmitía glamour y mucha sofisticación en los años 40, 50. El cantante extraordinario Nat King Cole, fue uno de los primeros cantantes norteamericanos que cantaba en español y conquistó la audiencia latina y estadounidense en los años 40, 50. Y de ahí empiezo yo, por intermedio de la voz de Nat King Cole, a imaginarme estos vestidos flotando en una gran fiesta, con esta silueta de los años 20, 50, sin que fuera la fiel copia de la silueta de la época, proponiendo una mujer contemporánea, el tema de las transparencias, las texturas, el trabajo manual que hay de todos los vestidos, la paleta color, empezando por el rosado, lo degradamos, llegamos al fucsia, entramos con los azules, empezamos con el verde esmeralda y terminamos con el negro, con dorado, un color que muy poco uso, pero por tratarse de ser vestidos para la noche, bueno, es el color importante en esta colección. Es una mujer elegante, no tiene edad, porque la mamá que se le casa el hijo, o cualquier vestido en un color, se puede volver de novia, si lo transmites en blanco. Una mujer que ama la moda, una mujer femenina, una mujer que se arriesga, una mujer que quiere estar a la moda y quiere brillar en una fiesta. Bueno, texturas, tenemos chifones, los chifones vienen recamados totalmente, con mostacillas, cristales de Swarovski, lentejuelas, hay organzas, el infaltable tejido de punto, flecos, plumas, tafetanes, bueno, texturas, todas hechas, adaptadas aquí en Colombia, con telas totalmente construidas por artesanos, en manos manuales colombianas. Yo creo que no hay una tela que estuvo puesta tal cual, como se encontró. Todas las telas fueron intervenidas, mezcladas unas con otras. Yo creo que una explosión igualmente color, en la noche, pero muy tenuemente, y vamos introduciendo el color, empezando por rosado, y llegando al negro con dorado. Y es momento de ir a revisar en nuestras redes sociales todos esos lindos mensajes que recibimos de ustedes, nuestros fieles televidentes, por ejemplo, aquí hay un mensaje para Aleja, y te lo da el señor Armando Antonio Guerrero, Belandia, y dice, soy asiduo televidente de la revista, Alejandra Ortiz, es muy hermosa y muy profesional. Guau, Armando Antonio Guerrero, Belandia, muchísimas gracias por tu fiel sintonía y por esas bellas palabras. Un beso gigante y un abrazo para ti muy especial. Y también tenemos el mensajito de Yadira López, arroba, yayita2321, dice, arroba la revista CMI, definitivamente ustedes tienen un programa súper chévere, me gusta mucho cuando están las dos. Besos y bendiciones. Muchísimas gracias Yadira por tus mensajes, aquí estamos siempre, en algunos momentos no, por alguna que otra ocupación, pero ese es nuestro ideal, llevarles a ustedes buenas notas y siempre positivas, recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba la revista CMI, o también nuestro correo electrónico, la revista arroba CMI.com.com. Bueno y es un placer recibir ahora en nuestro estudio a Eduardo Cabas de la Espriella de Barranquilla, papá de nuestro querido Andrés Cabas y además compositor, productor, publicista, ha hecho de todo un poco en la vida, ¿no? Estoy contento de estar con ustedes y tener la oportunidad de conversar con este público maravilloso que los ve a ustedes casi que todos los días. Bienvenido a nuestro programa. Mil gracias. Qué maravilla. Imagínate la audiencia que tenemos de este gran maestro que nos viene a presentar y nos viene a invitar a este gran concierto que es el 5 de septiembre, Cabas y Cabas cantando al oído, padre e hijo que se unen por primera vez para cantar en beneficio de la Fundación ICAL que digamos que ayuda a los niños que tienen discapacidad auditiva. Un gran escenario, gran música, papá e hijo por primera vez. Y un gran motivo, realmente. Y un gran motivo. Vengo a nombre también de mi hijo porque él está también con los músicos en estos momentos, haciendo ensayos, etcétera, etcétera. O sea, que hablo a nombre de los dos. Nos sentimos muy contentos, muy emocionados. Este tipo de conciertos en los cuales uno ve que hay un resultado enorme para los seres humanos engrandece realmente la obra que uno pueda hacer. El Instituto ICAL tiene un colegio para niños sordos de escasos recursos. Hay 225 niños. Pero es un colegio igual a cualquier otro. La única diferencia es que todas las materias se dan en lenguaje de señas porque son niños sordos. Pero la ventaja que tienen es que los niños salen bachilleres y que mañana cuando consigan un trabajo no lo consiguen por calidad sino por calidad. Para ellos vamos a cantar porque resulta que los salones de este colegio se quedaron cortos y va a ir más niños con esta necesidad y vamos a aportar con la entrada de los colombianos que lleguen a acompañarnos el 5 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Madro Centro Domingo para que compren ladrillos, tejas, pisos, tableros y todo lo que sea necesario y puedan más niños beneficiarse y tener realmente la posibilidad de ser exitosos y felices en la vida. Bueno, qué bonita labor la que están haciendo con este concierto. ¿Qué pueden esperar los espectadores de Cabas Padre y Cabas Hijo? Bueno, este concierto es único, no va a repetirse porque realmente es muy difícil, sobre todo más para mi hijo que no vive aquí, vive viajando en un avión. pero lo que van a esperar es lo siguiente, por primera vez van a escuchar música de 50 años a hoy, de mis primeras canciones hasta las últimas canciones de Andrés. Dos, yo voy a cantar unas canciones de Andrés, pero Andrés va a cantar unas canciones mías y en algún momento dado hacemos duetos en una canción de él y duetos en una canción mía y también algo muy bonito que casi nunca hacemos los compositores que es contar la historia de esas canciones. Como una charla también. Que va a tener mucho de conversatorio en el sentido de que la gente entienda que los compositores somos como una especie de esponja que tenemos por virtud de Dios la capacidad de absorber los sentimientos de los seres humanos que nos rodean. Total. Maestro Eduardo y esta sensibilidad hacia los niños con esta discapacidad auditiva surgió justamente de uno de sus hijos hermano de Andrés que también digamos que tuvo este inconveniente en su vida. ¿Cómo fue la experiencia con él? Es que conocemos el tema lo vivimos y lo sufrimos y al uno sentir las cosas en su propia piel pues lo siente más. El último de mis hijos a los dos años tuvo una meningitis bacteriana muy difícil la meningitis tiene riesgos tanto de morirse o de quedar o de quedar muy afectado y él después de superar con mucha dificultad toda esa enfermedad la consecuencia que dejó la meningitis y a veces también los remedios para mejorarla fue la sordera. Entonces en una casa de músicos no pues era un tema muy difícil y ahí recurrimos al ICAL que existe tiene 55 años el ICAL de existir nos ayudaron muchísimo y le enseñaron a él a tener una sensibilidad muy especial a través de la piel le ponían unos aparatos y él podía sentir las vibraciones de la voz a través de sus aparatos tan bueno fue que mi hijo hoy es un reconocido pintor que vive en Washington artista plástico pero no pinta con pinceles pinta con la piel o sea le quedó tal sensibilidad tal poder de la piel que a veces los humanos no los sabemos aprovechar que él toma un lienzo lo pone en el suelo tiene una idea y se le tira el lienzo y van brotando cosas que uno no se imagina que pueden brotar entonces sabemos de las sorderas sabemos del valor tan enorme de los padres que se sacrifican en vida por tratar de que sus hijos salgan adelante pero cuando la situación a veces económica no es favorable hay que darles una mano a esos padres para que puedan tener una oportunidad para sus hijos 5 de septiembre Teatro Mayor Julio Humano de Santo Domingo 8 de la noche música para todas las edades y sobre todo la alegría de cantarle a los que oyen por los que no pueden oír y donde pueden conseguir más información estas boletas nos está colaborando para ello un portal que es el www.primerafila.com también todos los teatros de cine Colombia están colaborando con la venta de boletas y por supuesto en las taquillas del teatro Julio Humano de Santo Domingo hay boletas desde 30 mil pesos para que pueda llegar quien quien quiera escuchar un poquito de música se lo gasta uno como decíamos en mi tierra se lo gasta en cucas en cucas así es vamos al concierto y ayudemos a la fundación pero miren yo les digo con sinceridad solamente por los años por los viejos y no por los diablos que yo no he visto nunca más colaboradores en el mundo que los colombianos toda la vida nos las pasamos colaborando pero con gusto y con ganas y eso es lo más bonito así es que bella labor la que hacen muchísimas felicitaciones y muchos éxitos este sábado 5 de septiembre en el teatro mayor Julio Mario Santo Domingo recordemos la hora exacta a las 8 de la noche 0-0 ahí estaremos en primera fila padre e hijo Los Cabas tremendo compositor que tenemos desde hace tantos años trabajando con varios artistas publicista de campañas innumerables famosísimas en nuestro país y bueno hoy se une por una gran causa además una chivita maestro Eduardo Andrés ya va a sacar el disco y ya nos lo va a presentar ¿cuándo viene? Andrés iba a sacar el disco en estos días pero ha decidido pues darle un espacio para que esto se pueda realizar está dedicado a ello ya tiene preparado su primer sencillo ustedes saben que preparan un disco pero van lanzando sencillos por sencillos pues la moda de hoy en día y creo que en un mes creo que él le está dando un plazo prudente para que esto tenga la fortaleza que se necesite ¿tendrá composiciones suyas? no en esta ocasión él va con composiciones muy todas de él tiene quizás una en la que nos encontramos un día con dos canciones distintas y la palabra de él era la palabra tan mía también y la usó ¿no? pero es totalmente de él y unas invitaciones de unos grandes artistas que se van a sobrar y tenemos que esperar ese disco le manda a decir que aquí lo esperamos en la revista para cuando ya tenga el disco listo yo lo haré así y allá estaremos escuchándolos maestro muchísimas gracias un placer para ustedes y para todos los colombianos que nos acompañen este 5 este sábado 5 vamos a cantar el concierto se llama Cantando al Oído y tiene una cosa muy particular que les voy a contar en cada extremo del escenario hay una persona haciendo el lenguaje de señas de las letras de las canciones para el público porque hay muchos sordos que quieren asistir tenía que tener ese ingrediente por supuesto era para los niños con discapacidad auditiva maestro gracias y hablando de parejas Aleja aquí te ha pasado que a veces con tu novio con tu familia dices como que qué plan hacemos hoy qué vamos a hacer en Bogotá o en cualquier ciudad pasa todos los fines de semana y uno no quiere ir siempre a los mismos sitios siempre quiere variar sí esa es la idea hacer algo diferente pero la buena noticia para aquellos que buscan un plan alternativo es que existe una aplicación que se descarga en los smartphones donde muestran los mejores planes de la ciudad por eso veamos cómo funciona en Tecnoclips si muchas veces no sabes qué hacer los fines de semana o quieres saber más detalles de los planes y eventos que se realizan en tu ciudad hoy en la revista te recomendamos PlanApp es la primera aplicación para smartphone que ofrece a los usuarios la posibilidad de ver y elegir los mejores planes en nuestra comunidad PlanApp te propone conocer los planes de hoy mañana pasado mañana y los del fin de semana e incluso todos los que se celebrarán en todo un año para que no te pierdas nada lo que debemos hacer es ir a la tienda de tu celular ya sea Android iOS o Windows Phone una vez estemos en el inicio buscamos PlanApp ya seleccionada la aplicación verificamos el perfil con imágenes comentarios y calificación de los usuarios al saber que es segura descargamos la aplicación y aceptamos las condiciones de descarga y la abrimos además podrás seleccionar los planes de acuerdo a tu interés según la categoría de la aplicación conciertos espectáculos etc la aplicación incluye el precio del evento e incluso utiliza tu localización para saber cuáles son las zonas y lugares que te quedan más cerca o cuáles son los lugares donde se realizan más eventos ya no tienes excusa para quedarte en casa sin hacer o pensar que no hay nada para hacer ya que hay eventos gratis descarga la hora bueno y como siempre tenemos grandes artistas musicales aquí en la revista hoy les traemos a ustedes a Penchi Castro quien nos va a deleitar con su sencillo más reciente con ganas para que todos cantemos junto con él bueno y se trata de una canción de amor en el que el Penchi y su acordeonero Luis Carlos Farfán pues han puesto lo mejor de sí mismos aquí está su video oficial y también la entrevista Benchi Castro y Luis Farfán presentan su más reciente sencillo con ganas tras 14 años esta unión está perfectamente consolidada la gente siempre quiere meterse en las relaciones y decir y ver más a las parejas es una canción como para que reflexionen una canción para reflexionar entre las parejas que se unan más y no crean en los chismes que sean felices porque uno tiene que vivir alegre vivir feliz la felicidad de uno puede depender de los demás y es una canción bien interesante donde la gente dice se van a quedar con ganas porque aquí lo que prima es el amor con ganas con ganas los que quieren que tú y yo no estemos los resultados han sido los mejores los esperados por nosotros ya ocupa los primeros lugares a nivel nacional Bogotá somos número uno y bueno yo siempre he dicho que nosotros siempre estamos a la mano de Dios y confiando siempre en lo que hacemos porque lo hacemos con mucho cariño yo soy de esas personas de que yo tengo que enamorarme de la canción tiene que gustarme mucho yo la trato como si fuera algo muy íntimo entre la canción y mi acordeón porque eso es lo que yo tengo que reflejar al público algo que llegue pues si yo la entrada de la canción siempre son impactantes determinantes a la hora de que una canción guste porque lo primerito que escuchan por lo general de la canción es la entrada del acordeón con ganas fue compuesta por el maestro Iván Calderón responsable de otros éxitos del dúo el sencillo ya tiene vídeo oficial disponible en todas las redes bueno esto es un vídeo que hicimos en San Jerónimo y Mantiocho lo que hicimos hacer allá por las locaciones por la parte de ese paisaje hermoso la fotografía del vídeo yo pienso que logramos lo que queríamos una buena modelo que es Carolina Ramírez se prestó para lo que quisimos hacer un vídeo muy respetuoso un vídeo que quisimos darle vida a la canción en este vídeo y bueno yo pienso que a mí me gustó mucho y espero que el público también Penchi Castro y Luis Frazán lanzarán nuevo álbum el próximo 11 de septiembre una fecha especial pues el mismo día del año 2001 salió su primer CD este lanzamiento no tiene otro objetivo que el disfrute del público vamos a alegría al público le damos esas canciones y mucha gente se enamora con estas canciones se han casado con estas canciones yo me he encontrado personajes que me dicen oye gracias a ti me casé ya tienen hijos y es chévere porque porque dar alegría no es fácil y llevar ese cariño tampoco lo reciban y de no ser lo que queremos nosotros darle cariño alegría al público en cada rincón de Colombia que nos presentemos o en cada parte de fuera del país donde vamos somos un digno representante de nuestra cultura la llenata y así lo vamos a hacer por siempre con ganas con ganas con ganas lo que quieren que tú y yo se van a quedar con ganas con ganas con ganas para la revista CMY no se queden con ganas de escuchar esta canción te lo dice Penchi Castro y Luis Carlos Farfán los que quieren que tú y yo no estemos juntos si tú solo luces conmigo y es momento de conocer el dato curioso que les damos siempre a través de nuestra fanpage de Facebook y hoy tienen que ver Aleja con ese bolígrafo esfero o lapicero como le quieran llamar que siempre utilizamos en el colegio y algunos en la universidad si Beatriz el bolígrafo el esfero clásico mundial el famoso Vic y les hago la pregunta ustedes saben por qué el Vic tiene un agujero pónganse a detallarlo y verán en la mitad un huequito el huequito que ya quiero saber por qué estaba ahí y el que yo siempre mordía además que me desgastaban los dientes ahí está en nuestra fanpage de Facebook la revista CMY bueno y ahora el romanticismo se toma la revista gracias a Juanes y Barita quien es un placer recibirlo en nuestro programa Juan bienvenido muchas gracias un placer estar acá en la revista hola la actriz hola Alejandra ¿cómo están? pues un gusto gracias por la invitación aquí estás para contarnos un poco de tu carrera de este nuevo disco que nos vienes a presentar lleno de boleros y el Cibarita justamente es ese amante de la exquisitez del placer del buen gusto porque es un placer escucharte con todos estos acordes de boleros cuéntanos un poquito de tu propuesta musical y artística bueno muchas gracias sí el Cibarita precisamente lo que pretende es como volver a a que las personas encuentren otra vez algo exquisito dentro de la música bueno no es que sea perdido pero quiero como retomar ese romanticismo y esa elegancia por la música esa sencillez que la hace tan linda ¿a través del bolero? a través del bolero aunque pues el disco tiene una mezcla de muchos ritmos tiene de todas maneras aunque el bolero es lo principal tiene jazz tiene bossa nova tiene algo de tango entonces pues así un disco que ha gustado mucho porque porque resalta esos ritmos muy lindos entonces el Cibarita sí es eso es los amantes por el placer y la exquisitez de la buena música que viene de un pueblo de Italia la palabra ¿no? sí claro de Cibaris precisamente es un término que viene desde el Cibarita es un término que viene hace mucho tiempo desde la edad media yo creo que existe porque precisamente en esa región la gente le gustaban las cosas ricas se daban buenos gustos exactamente entonces pues de ahí sale este término bueno hablemos un poco de tu trayectoria empezaste a cantar desde muy joven pero profesionalmente hablemos de cómo se ha constituido y construido poco a poco tu carrera has tenido la oportunidad de estar con Andrés Cepeda y bueno abrir conciertos importantes bueno pues ha sido un proceso interesante toda esta carrera en el 2009 lanzó mi primer sencillo que fue Asómate la Ventana que incluso le hice una versión con Golpe a Golpe ellos estaban arrancando en ese momento también los conocí en Medellín entonces para sonar en muchas emisoras arranqué y le hice esta versión y sonaba en algunas discotecas del país en Medellín Barranquilla en Cali mi nombre artístico era Juan Camilo Márquez ya en el 2011 grabé la canción con Andrés Cepeda que también la pueden encontrar en YouTube ahí está sino que en ese momento en el 2011 mi papá fallece y él tenía un negocio que se llama Cibaritas entonces por eso también es que es mi nombre artístico yo en ese momento hago un break musical o me retiro para dedicarme al negocio un músico administrando un negocio pero pues lo saqué adelante y bueno y aquí estamos gracias a Cibaritas conocí a Voza Reynoso que es el productor de este disco que ha sido productor de artistas como Andrés Calamar con Chahuica José Luis Perales el Sigala wow si tiene una carrera grande se fue por todo lo alto si ahí lo conocí él creyó mucho en mi talento y grabamos el disco entre Uruguay Buenos Aires Miami y Bogotá bueno y Hada y Serpiente es el sencillo que estás promocionando ahora sin embargo el disco cuenta con 10 canciones de las cuales hay algunas de tus composiciones tuyas y hay otras composiciones de otros compositores y también haces covers si es que precisamente esa transformación que tuve inicialmente cuando uno estaba joven pues no es que me sienta viejo ni nada sino que cuando uno digamos tiene 20 años y sale a la música uno sale a hacer lo que los demás le dicen entonces hay que tratar de pegar con esta canción o metámonos por este lado entonces uno comienza a hacer el arte para la gente cuando yo creo que realmente el arte es individual el arte es para uno mismo igual como termina ese mensaje a la gente es mucho mejor aunque finalmente es para el público pero uno debe iniciar por hacer lo que uno con lo que uno se siente mejor y yo toda la vida me sentí muy bien cantando boleros porque tengo toda la influencia de mi familia arranqué con la música colombiana y la música romántica siempre me gustó siempre sentí que se me escuchó bien por eso tomé la decisión y la recepción del público ha sido mucho mejor ahora claro bueno pues antes de que nos presentes ese sencillo hada y serpiente que también se tienen que quedar nuestros televidentes porque en el video participa nada más ni nada menos que la bella guapísima actriz y artista Flora Martínez colombiana que ahora está radicada en Uruguay que justamente es la esposa del productor musical de esta canción pues se tienen que quedar para ver el video mientras tanto queremos escuchar tu voz con tu guitarra con una de estas canciones lindas inmortalizadas en las voces de otros cantantes y compositores con que quieres empezar entonces cantamos ahorita o sea cantemos un coer cantemos un coer no cantemos hay serpiente cantemos otra exacto quiero ser tu canción desde el principio al fin quiero rozarme entre tus labios y ser tu jardín ser el cabón que te suaviza el baño que te baña la toalla que deslizas por tu piel mojada yo quiero ser tu almohada tu edredón de seda besarte mientras sueñas y verte dormir yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama despertarme poco a poco hacerte sonreír quiero estar en el más suave toque de tus dedos entrar en lo más íntimo de tus secretos y quiero ser la cosa buena liberada otro y vida ser todo en tu vida todo hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer y convierte su amor en su vida su comida y bebida en la justa medida pero el hombre que sabe querer y sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor lo que come que bebe que da que recibe wow increíble cama y mesa de Roberto Carlos en tu voz absolutamente espectacular sería muy bueno que todos pudieran escucharla pues está en las plataformas digitales en Spotify dice iTunes porque la versión es muy linda la versión original de Roberto Carlos es Bossa Nova se mantiene todo el tiempo como en la misma línea aunque sube de tono pero pero mi versión tiene algo más latino tiene algo más de bolero tiene algo de son cubano es una versión muy linda ya con toda la producción para la chimenea bueno hizo el cambio de la música tropical a la música de bolero porque le queda muy bien el bolero vino en chimenea es ideal para escuchar la música de Juan El Cibarita y justamente esta canción que vas a promocionar o que estás promocionando ya hiciste un video lo rodaste en Argentina como decíamos con Flora Martínez cuéntanos un poco de cómo la lograste convencer porque digamos que en particular yo nunca he visto a Flora participando en un videoclip en películas y ahora se volvió un poco de élite porque la actriz digamos que se nos internacionalizó y ya casi no hace nada en Colombia ella bueno ella está así ahorita está en Uruguay fue una experiencia muy linda porque Flora Flora es la esposa del productor y cuando yo mi voz y cuando yo el disco dijo yo quiero participar ahí efectivamente ella no ha estado en ningún video musical creo que en eso yo soy muy afortunado porque he tenido grandes cosas que Andrés Epea grabe conmigo una canción pues Andrés Epea solo ha grabado con una niña que se llama Catalina Pineda y conmigo una canción y ahora que Flora está en este video pues es un es un me siento muy halagado porque creyó mucho en mi talento la canción se llama Ada y Serpiente y pues quién mejor que Flora para representarla ¿no? ella es la mística hecha piel por así decirlo cuando uno está con ella uno ve a esa mujer ve una hada y una serpiente uno no sabe si la ternura es toda misteriosa sexy pero sencilla pero como que tiene todos los elementos y eso fue lo bonito de ese video que no es un video en que tiene que mostrarse un montón de excentricidades o escenas fuertes o escenas de cama simplemente está ella estoy yo la canción es linda y eso es lo que hay y así ha tenido buena acogida para la gente y precisamente con esa misma canción y con ese videoclip Beatriz vamos a despedir hoy nuestro programa pero antes le vamos a agradecer a todos nuestros televidentes por acompañarnos durante esta hora recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a la una en punto de la tarde con nuevos capítulos y a las seis y treinta de la mañana con las repeticiones de nuestros programas y para los que estuvieron ansiosos esperando las palabras para completar la frase para acceder al obsequio que les tenemos de amor y amistad estén muy pendientes cojan papel y lápiz porque se las vamos a dar enseguida las dos palabras son del amor las palabras son del amor y esto completa pues las frases para que se lleven la frase que deben enviar al correo electrónico la revista arroba cdmi.com.com muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía los dejamos con la bella voz de Juan El Cibarita y también el video de esta canción Adi Serpiente besitos bendiciones chao chao voy a ahogar una pena en un vaso de ron si no sigues conmigo ya diseño el cajón mis suspiros te envío a través de esta estrella si no vuelves conmigo me iré con ella los cármines salvajes los aromas sin ropa las canciones de pena y tú ella en mi pecho jamás pensé que un amor tan profundo se instalase en mi cuerpo te apareces vestida de hada y serpiente en todos los techos jamás pensé que un amor tan profundo se instalase en mi pecho te apareces vestida de hada y serpiente en todos mis sueños voy a ahogar una pena en la barra del club ya no sigues conmigo me apodera el dolor mil mensajes te envío sin respuestas ninguna tu silencio me aturde tu veneno triunfó jamás pensé que un dolor tan inmenso se instalase en mi pecho te apareces vestida de hada y serpiente en todos los techos jamás pensé que un amor tan profundo se instalase en mi cuerpo te apareces vestida de hada y serpiente en todos mis sueños de hada de hada en todos te apareces les envío de hada lalas vela en todos los lalas de marров lalas Gracias por ver el video.